bienvenidos a un nuevo episodio de la serie road to the show con el dios del ray field enrique paulino juniors señores me lo estaban pidiendo wizz cortale el cabello al juniors está feo se ve flaco está de nutrido le cortamos el cabello señores así que el hombre viene ahora en flow afro tiene un pajoncito no tiene los cabellos largos pero si tiene como que un pajoncito así que vamos a ver qué tal le va al juniors en este episodio albert al solay nuestro as en la rotación va a lanzar por nuestro equipo número 7 3 tiene 2 y 3 3.76 de efectividad así que vamos a ver qué puede hacer nuestro super as se parece a no pensé que era aaron hicks pero no es aaron hicks se parece un poco pero ni tanto así que vamos a ver señores play ball espero que les guste este episodio no olviden dejar su like primer batazo es profundo por el ray field y el junior en la pared captura cayó el segundo del primero con elegancia el hombre mírenlo ahí ahí viene el hombre se ve diferente es verdad es verdad es verdad es verdad no le luce el cabello largo se ve más monstruo así entonces pues ese es el flow cabello corto no largo miren eso la barba se la puse negra y todo lo otro es normal vamos a la derecha versus el zurdo david peterson a ver qué hacemos afuera picheó en curva ya le dieron like le dije hace unos minutos que le dieron like no sé si le dieron like pero del en like mauricio ahí campo corto o le field de los mex la serie del software y la serie del tren del metro aquí en nueva york en el bronx los edike strike ese empire es del licey señores edike strike ese picheo le estaba diciendo que esta es la serie de los dos equipos de new york los new york yankee y los new york mecs buena tabla del junior eso fue un misil que salió del bate perfect perfect recta en el mismo centro sonó lindo ese batazo son tenemos repetición instantánea toma toma señores un misil miren eso otro ángulo toma no pudo el campo corto si le metía el guante le hacíamos un hoyo en el guante vamos allá viene willy canjún al bate 283 a ver no se vira y esto en primera el hombre ok perfecto no he robado tantas bases en este año un año que va muy rápido casi estamos ya llegando al juego de las estrellas vamos a dejar que bate nuestro willy canjún tiene dos se poncha dos strikes iba a decir pero se ponchó como quiera nuestro súper compañero peterson salió del pequeño problema ahí tenemos una buena visión del del momento de los yankees donde están los números retirado con su plaquita y todo eso así que perfecto all right vamos a la defensa kai lewis prospectazo en vida real creo que es prospecto del equipo de seater lewis número 4 mirenlo ahí al junio señores quien quiere ángulo del junio ahí lo tienen sin cabello largo se ve mejor no tiene el monje o como quieran decirle al estilo que usaba siempre antes siempre antes siempre antes antes el el padre y el hijo ahora vinimos con cabello redondo parejo a frito all right el súper paulino junior al bate ganando dos por cero parte baja del tercero a ver el zurdo el zurdo no no bien ahí están viendo ganamos la triple la triple corona en el dos mil veintinueve esa curva casi hace que yo me vaya de boca aguantamos el swing le dimos bien por el right field pero no se fue no no fue buen pc ahí no fue buen contacto y captura el right field fallamos por donde está nuestra posición luis garcía señores al bate este juego va como que lento parte alta del cuarto episodio se prepara albert al solay batazo que está aquí no se fue el junior mucha elegancia captura ese hombre no deja picar una el año pasado no cometimos un error ustedes saben que yo no juego toda la temporada porque no terminaríamos nunca una temporada yo jugando todos los partidos yo simulo partidos pero en lo que yo simule y en lo que yo jugué no cometimos un error el año pasado miren eso en nuestro equipo de triple a en los últimos 10 partidos tiene 10 victorias y no tiene derrota así que está ardiente caliente el equipo de triple a en el suelo la recta 91 millas por hora recta de cuatro costuras ahora ya tenemos al junior me dicen que le quite la marca jordan que le quite también el bate de oro pero ya eso es algo que no le voy a cambiar ni la marca jordan y nike ni el bate de oro porque vamos a retirar ya con esa marca vamos a ver en mlb de show 21 si ponen más marcas y cómo lo hacemos se viene ya el mlb de show 21 mucho hype en la comunidad no crea yo que venga en español todavía no han dicho nada pero no creo porque ya hubieran dicho algo y eso aunque todavía queda mucho tiempo recuerden que tenemos un sorteo en el canal de mlb de show 21 por allá arriba le estaré dejando una tarjetita para que participen en el sorteo lo que no están participando afuera tres bolas un strike mucha paciencia para este episodio entra brother que no te va a doler la mecánica del indoor una de las mejores para mí que va a tener las dos manos swing adelantado encontramos el hueco entre tercera y el campo corto es un sencillo el segundo del junior en el partido con la punta del bate pero bien colocado señores miren eso un swing adelantado normal en mí y encontramos el hueco a mí me han estado pidiendo el diamond dynasty en vídeos y modo franquicia lo que pasa es que se me toma mucho tiempo en yo hacer esos vídeos y yo no tengo casi tiempo si quiero hacer algo que fue lo que yo hice en un directo que le mostré algo de una franquicia que tengo y no lo he hecho también por falta falta de tiempo pero si dios quiere voy a ver si esta semana lo puedo subir puede ser que mañana esté ready ese vídeo esperemos en 10 en dios que yo pueda subirlo pero en mlb de show 21 si venimos bien si dios quiere se elevó se elevó devuélvete si dios quiere vengo con mucho diamond dynasty y franquicia aunque sea pues un equipo que tengamos una serie de franquicia porque a la gente le gusta el modo franquicia y yo sé que sí así que tranquilos que no cunda el pánico que ahora mismo tenemos que ver el retiro del junior a ver cómo va a ser qué pasará si llegará a 700 honrones doble play pensé que yo iba a llegar 6 pero no buena doble matanza den like señores al vídeo suscríbanse compartan este vídeo para que le llegue a más personas que andan buscando mlb de show en español y siempre en el transcurso de mis vídeos yo voy dejando tarjetita por allá arriba que van saliendo ahora mismo no sé si salió una pero uy le salimos mal dejo tarjetitas que tienen episodios que ya yo he subido también dejo playlist de la noticia de mlb de show 21 también tengo playlist de esta serie road to a show y como le dije episodios que yo he subido el canal para que ustedes si quieren cuando vean este vídeo pues le dan ahí como aún ahí que hay y ustedes siguen viendo más contenido de este canal vamos allá señores tres turnos dos imparables vamos a nuestra como le decimos como se dice dice tecachi a nuestra forma de batear más más bacana o a nuestro lado al lado de los zurdos se me fue la palabra bateamos más cuando nos lanza un derecho uy miren quién está lanzando aaron no las señores no es abridor ahora es relevista tres por cero ganando nuestro equipo adentro el cambio una bola dos strikes relevo largo seguro es aaron no la vamos brother tenemos a un compañero en primera foul tremenda curva de nudillo vamos a decirle así a ese picheo y le hicimos el swing adelantado buscando una recta de nola adentro el picheo en curva de nuevo dos y dos está full el yankee stadium esta noche señores vamos nola entra que no te va a doler brother en el suelo peligroso picheo confunde muchísimo el junior está a ley de unos 70 imparables para llegar a 2000 hips en las mayores si no llegamos en esta temporada en el inicio de la otra estaremos llegando wow doble play uno dos fallamos para doble play así que ya saben muy pronto vídeo de los 2000 imparables del super junior casi casi tenemos 450 dobles este hombre está pues brutal unos números redondos que va directamente para el salón de la fama de cooperstown en el canal así que vamos allá tenemos aquí el elevado en la zona de seguridad próximamente y capturamos bien tres por una cayó el segundo del noveno señores otro super episodio donde albert al solay se lleva la victoria para el equipo de los new york yankees señores excelente super gameplay espero que haya gustado este episodio nuestro equipo sigue luciendo mal ahí pueden ver al junior con su nuevo estilo un poquito de afro agarra el guante con un dedo como ok como así y bueno si les gustó el vídeo no olviden dejar like díganme en los comentarios qué opinan del look del júnior cómo se ve con su nuevo estilo de cabello y bueno también la barba negra de nuevo así que like y como siempre digo de este lado despido